¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 150 kilómetros de Córdoba capital, más precisamente en Calmanono, un lugar extraordinario. Pudiste descansar, relajar la cabeza y todo. Cargar pilas. Muchísimo, muchísimo. Pablo Bontempe, titular de Calmanono, te espera. Bueno, entonces Pablo, voy a ir pronto, prometo. Y te quiero felicitar además, tenemos nuestro compañero Fernando Mancini que fue nominado al premio Martín Fierro. Contale un poco a la gente, felicitaciones. Muy feliz, muy feliz. Llega en un gran momento de mi vida y lo quiero compartir por supuesto con todos mis compañeros de SIDA Radio Provincia. Pero gracias a los oyentes que todos los días te acompañan y por supuesto a la gente de Aptra. Bien, bueno, entonces ahí estaremos haciendo el aguante. Imagen de trabajo que también trae suerte. Sí, es cierto. Imagen de trabajo que trae suerte. Trae suerte, trae suerte. Bueno, la verdad, felicitaciones. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. Vos trabajaste mucho esta semana, ¿dónde estuviste? Muchísimo, estuve en el Centro Cultural Amigos de Eladia Blasquez. Estuve con un histórico de la televisión, un personaje riquísimo, muy emotiva la nota, con Norberto Vichy Biosca. Divino, la verdad, nos contó toda su historia, todo su recorrido en la tele. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo la nota. Y otro de los temas, continúa el conflicto en Tierra del Fuego. Sí, continúa el conflicto en Tierra del Fuego y de eso justamente nos habló el secretario gremial Gustavo Belingieri. Vemos la nota. Nos encontramos con Gustavo Belingieri, que es el secretario gremial del SATSAI y se cumplieron 100 días del acampe de los compañeros en Tierra del Fuego, en TV Fuego. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo está el conflicto allá? El conflicto está con todo el padecimiento que tiene un conflicto laboral, que además tiene tanto tiempo de duración que no le encontramos todavía una salida, una solución. Lo que sí tiene también, además de toda esta cuestión de dureza que tiene un conflicto, uno lo sabe porque ha pasado por situaciones conflictivas donde los trabajadores por ahí están permaneciendo en el lugar de trabajo o dura mucho tiempo, una medida de fuerza, y se genera mucha angustia no solo en el trabajador sino en su familia. Son chicos jóvenes que tienen matrimonios con hijos, la mayoría. Pero como contrapartida, digo, también lo que hay es una enorme solidaridad que ha generado este conflicto en el cuerpo de nuestro gremio, no solo en los trabajadores de toda la isla que están permanentemente atentos, los trabajadores de televisión, sino los trabajadores de otros gremios también, ¿no? Quiero destacarlo, el gremio de la UOM con Oscar Martínez a la cabeza, el gremio de SUBTEF, los camioneros, es decir, los de ATE, no me quiero olvidar de ninguno, pero es muy importante el acompañamiento del resto de los gremios de Río Grande que hacen que los muchachos y nosotros no nos sintamos solos, están haciendo permanentemente actividades para solidarizarse con los trabajadores de Tierra del Fuego, han llegado a 100 días, ya llevamos 110 ahora concretamente, este es un conflicto muy largo. Son 110 de la CAMPE, el conflicto, o sea, el reclamo de los trabajadores, exactamente cuántos días tiene? Es desde el mes de febrero que empezó, así que tiene unos meses más, dos meses más. Y la respuesta de la empresa, ¿cuál es? Ya, nos encontramos justamente en instancias de reuniones en el ámbito del Ministerio de la Nación, la empresa se muestra con una posición muy sólida respecto de su posicionamiento, pero también tengo que decir que está empezando a haber una comprensión del tema en algún punto, que ojalá nos permita, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio nos pidió que continuemos en el día de hoy, así que yo vengo de esta reunión, de juntarme con la parte ya sin el Ministerio, y donde estamos examinando, sin entrar en el detalle, pero de alguna manera cuáles son los puntos de encuentro, nos pidió el Ministerio que busquemos y estamos trabajando en eso, los puntos de encuentro que podríamos tener de solución. ¿Qué pasa? Bueno, por supuesto, por la jornada de trabajo, la remuneración. Entonces, vamos trabajando lo que podría ser también un proceso de adecuación o de normalización, que por ahí no sea la foto final de cómo debería ser, pero sí que sea como una suerte de empalme de situación. Si esto nos sirve para salir del conflicto y para solucionar los puestos de trabajo, la verdad todavía no lo sabemos, esperamos que sí. La idea, obviamente, que en un principio es reincorporar a todos los compañeros que han sido sacados de su lugar de trabajo, echados. Sí, la idea es esa, la empresa en ese sentido, te quiero decir, nos plantea que no tiene capacidad para todos. Bueno, son justamente las alternativas que estamos discutiendo. Recordemos, ¿son cuántos los compañeros? En 31 los compañeros que están en conflicto. ¿Y la empresa no tiene capacidad como para...? La empresa lo que te plantea es que había una obra que se estaba realizando, que tenía que ver con un tendido de una red nueva, con una tecnología nueva, que esa obra se detuvo, producto del congelamiento, del dólar, del tema de la falta de importaciones, no tiene el material para seguir y que en esa condición le estaría sobrando personal. Y ahora lo que sí pasa con los trabajadores es que están realizando movilizaciones más allá de la CAMPE, están yendo a la empresa, a la puerta de la empresa. Sí, hay una actividad siempre que se realiza sobre los usuarios, se concientiza a los usuarios sobre el conflicto que tienen el servicio, en definitiva se los informa. De todas maneras, queremos poner todo en función de esta negociación que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo. Digamos, eso es lo que nos ordena hoy por hoy. Estamos tratando de ayudar a ver si en este ámbito podemos encontrar una solución que componga los intereses de los trabajadores de manera justa. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a vos. Un placer. Volvió el fútbol a Moreno, Liga Lujanense de Fútbol. El equipo del SAT le ganó 1-0 a Fernando Cáceres B. Allí en el lugar estuvo nuestro compañero Alberto Barilari. Vemos las imágenes. Y el fútbol llegó a Moreno, Liga Lujanense de Fútbol. El equipo del SAT le ganó 1-0 a Fernando Cáceres B. Primeros 45 minutos, partido trabado y de vuelta, pero el equipo del SAT 1-0 en los primeros 45 minutos. Lo firma Rodrigo Manara. Golazo, 1-0 el equipo del SAT. Se va al descanso pensando en un triunfo más abultado. Pero en los segundos 45 minutos, partido muy trabado para el equipo del SAT y para el equipo de Fernando Cáceres B. Por supuesto, el agradecimiento a los compañeros del SAT, que con las banderas, los bombos, siempre alentando al equipo del SAT en la Liga Lujanense de Fútbol. El equipo del SAT juega, gusta y gana. Termina recién el cotejo en este camping de Moreno. 1-0 volvió a ganar el sindicato de televisión. Su primer equipo estamos con Gabriel Rodríguez. Gabriel, qué partido duro, ¿eh? Sí, duro, duro el partido. Ellos corrían mucho, muy pibes todos. Pero con el trabajo de la semana se pudo dar un golazo de Rodríguez, que nos tranquilizó un poco, pensábamos que íbamos a tener más las pelotas, pero se complicó. Ellos venían, corrían, pero se pudo ganar. Gabriel, es un buen equipo el rival, no en vano, es uno de los animadores, junto con ustedes, de esta Liga Lujanense. Sí, sí, sabemos que ellos también trabajan en la semana, tienen un buen cuerpo técnico y va a ser un partido duro. Pero acá de local tenemos un buen equipo, trabajamos también mucho en la semana, a pesar de la lluvia y del campo, tratamos de buscar la vuelta para llegar a los tres puntos. ¿Cómo es la expectativa de los próximos partidos? Dos partidos seguidos ganados, y sin dudablemente el optimismo es grande para lo que resta del campeonato. Sí, trabajamos para eso, para poder sumar de a tres, estar lo más arriba posible y buscar lo que todos creemos, que es el argentino, y estar lo más arriba posible que podamos. ¿Qué partido duro que ganaron? La verdad que sí, el primer minuto fue muy duro, pero bueno, pudimos irnos al descanso en ventaja, y bueno, la verdad no jugamos bien el segundo tiempo, jugamos mejor el primero, pero bueno, estos partidos, cuando ellos corrían mucho, eran muchos jóvenes, entonces hay que aguantar como sea, y bueno, lo importante es ganar el partido. Golazo el tuyo, contanos cómo fue. Sí, el negro siempre me metía a sus pases, y bueno, capaz que decían que era Orsay, pero bueno, yo traté de definir que soy el 9 del equipo. No, 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 sin ninguna duda, además de la definición, por arriba del resquero, lo viste adelantado. Sí, sí, cuando la paro veo que me sale, y la única forma era por arriba y por suerte fue fuego. ¿Tuvieron un par en el segundo tiempo como para liquidarlo? Sí, tuvimos, pero no sé si el cansancio, vos ya lo viste, nos metieron muy atrás, pero no, la verdad nos jugamos muy bien, pero bueno, lo importante es que ganamos, y estamos ahí prendidos arriba. Lo prometido, vemos la nota con Norberto Vichiviosca. Y nos encontramos con Norberto Vichiviosca, alias Vichy. Con él vamos a estar dialogando y también transitando diferentes lugares de la televisión, desde el año 55, 59, el primer premio, pero vamos a darle la bienvenida a esta eminencia, a este grande de la tele. Norberto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué te dicen Vichy? Vichy porque yo cuando había algún furcio, alguna se equivocaba, una actriz, entonces empezaba a llorar. Entonces yo bajaba del control y le decía, bueno, Vichito, calmate, que ya vamos a... La tranquilizabas. Bueno, Vichito, Vichy, que se yo. Entonces uno me dijo, Vichy, y sa, ahí son ellos. Entonces agarró Marquetti, que era el director de Noticias del Once, que se yo, me dijo, Vichy, que se yo. Y empezó, Sufovich, Vichy, Vichy. Ah, y mucho también Tinelli. Porque con Tinelli tuve cinco años. Los cinco años primeros de Tinelli, se los manejó, mua. A ver, vamos a empezar a recorrer. En el 55 comenzaste en Canal 7. ¿En dónde? En el taller de escenografía. Había una chica a cargo y pidió a alguien que la ayudara, que se yo. Y había un amigo mío, compañero de trabajo, que es cuñado, fue cuñado de Pancho Guerrero, que estaba ahí y les dijo, yo tengo al hombre que usted quiere. Bueno, y me llamaron, fui, y ahí arranqué. Entonces llegó un momento en que la televisión salía a las 18 horas y terminaba a las 12. Pero como era todo de amistad, entonces el jefe de coordinación estaba ahí y venía un amigo, che, dame esta plaquita. Antes los comerciales eran con plaquita, ¿viste? Ponme esta plaquita que la vendí recién. Sí, pero... Y así terminábamos la una. Así era la transmisión. Se hacía la noche larga. La transmisión. A partir de ese momento, después se agrandó la transmisión del canal. Y a las 12 del mediodía ya hacía falta más personal. Entonces me llamaron para que fuera jefe y fui jefe de estudio. Tenía casi a cargo todo lo que era transmisión. Entonces pensé después, si yo tengo que darle la utilería a este, el sonido al otro. Entonces dije, voy a practicar asistencia para empezar. Y bueno, y ahí empecé asistencia y empecé con López Lagarde. Que te digo que era una figura y era medio chinchurri. Y cada vez que abría la puerta, la puerta hacía un chirrido, ¿viste? Y yo, ¿viste? Eran los principios. Tenía hasta rocas. Y por supuesto un miedo bárbaro. Porque además era figura a figura, ¿no? A ver, esto entonces. No, esto es un homenaje que le hago a mis compañeros, a los viejos. Porque ahí están casi todos los nombres de los que empezaron. Cosa que yo todavía no estaba. Porque el directorio asistente era un grupo. Ahora, ¿viste? Después, cuando aparecieron el 13 y el 11, vinieron con estructuras de Estados Unidos. Y el asistente ya estaba un poquito más abajo. Más relegado. Más relegado. Más relegado. Comenzamos a hablar de, por ejemplo, una de las cámaras, de las primeras cámaras que vos tuviste en la mano, que vos las viste, que vos viviste esa época de la tele. Pero también viviste una época, se podría decir contemporánea, hablaste de Tinelli, donde la televisión ya era otra cosa. Sí, querida, ¿qué diferencia es eso? Con Tinelli estuve cinco años. Tinelli nos pidió de entrada un escritorito, porque no sabía cómo caminar en cámara y qué hacer con las manos y los brazos. Entonces le tuvimos que poner un escritor, él sentarse y un monitor para saber cómo. Y además, lo ducho que ya era, que tenía 20 años, él tenía 30. Sí, era muy joven. Y yo 60 en ese momento. Y con él, lo inicié un poquito, todos estos movimientos, se fue aclarando sus cositas, acá, movete de aquí, movete de allá. Y largó después el escritorito y se empezó a movilizar. Y después fue rapidísimo. Vichy, yo te hago una invitación. Sí. Te quedás y el domingo que viene, por supuesto, le seguimos contando a la gente toda tu carrera. ¿Cómo no? Sí. Con ustedes nos encontramos, por supuesto, y con Vichy, el domingo que viene. Compartimos los consejos con el doctor Martín Groenberg. Si hablamos de una nutrición sana, tenemos que empezar por el principio, es decir, la lactancia materna. La lactancia materna es el alimento específicamente diseñado para el bebé, no solo para cubrir sus necesidades nutricionales, sino también para cubrir sus necesidades afectivas y sus necesidades de defensas. La diferencia en un bebé que toma pecho materno y uno que no tomó pecho materno es muy, pero muy importante. Por eso yo siempre le insisto a las mamás que traten de hacer el mayor sacrificio posible para comenzar la lactancia. Una vez que la lactancia comenzó, las mamás pueden disfrutarlo y ya no es necesario estar muy atenta a cada cuánto tiene que tomar, cuánto tiempo, porque ya sucede naturalmente. La leche materna hoy en día es considerada un órgano vivo. De tantas células que tiene, de tantas inmunoglobulinas que tiene para las defensas del bebé, no es simplemente un líquido que producen las mamás. Es un órgano vivo que se incorpora al bebé de manera completa. Todo lo que tiene la leche materna es lo más indicado para el bebé. Podemos reemplazar una leche materna con una leche maternizada en caso de ser necesario. Pero yo siempre insisto y les pido que traten de hacer el máximo esfuerzo posible para que la lactancia sea exitosa. Los menores de un año no pueden tomar leche de vaca. La leche de vaca tiene una cantidad de proteínas excesivas que le hace mal al riñón del bebé. Las proteínas que tiene la leche de vaca producen inflamación intestinal, produce que el intestino pierda glóbulos rojos, que pierda hierro y producen anemia. Estas proteínas hoy en día se saben que son proteínas muy alergénicas que pueden favorecer las alergias. Hoy en día se sabe que muchos adultos alérgicos con rinitis alérgica, con asma, pudo haber sido porque recibieron leche de vaca durante el primer año de vida. La diferencia entre un bebé que ha tomado pecho materno y uno que no lo ha tomado es muy pero muy grande. Por eso te insisto, trata de tomar todos los recaudos necesarios, informate, busca ayuda para que la lactancia que vos lees a tu hijo sea una lactancia exitosa. El secretario de prensa del sindicato, Alejandro Ruiz, estuvo con Abigail. Compartimos la nota. Nos encontramos con el secretario de prensa del Satsay, Alejandro Ruiz. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, se realizó un nuevo encuentro económico y social. ¿Qué pasó ahí? Sí, se realizó un nuevo cabildo abierto del encuentro económico y social. En ese agrupamiento convergen 200 organizaciones, sindicales, territoriales, políticas, económicas, desde la comisión de valores a diputados nacionales, el diputado Recalde, Horacio González de la Biblioteca Nacional y un montón de organizaciones gremiales, entre ellas todos los que formamos el núcleo del movimiento de trabajadores argentinos, que nos pronunciamos en contra de los fondos buitres, apoyando la política soberana del gobierno nacional de hacer, digamos, de honrar las deudas, pero no dejarse extorsionar por estos fondos. Ajá. ¿Y en el cabildo que se leyó un documento? Se leyó un documento donde la postura básicamente es que el gobierno argentino ha demostrado una voluntad de pago que ha reestructurado su deuda externa, que el 93% de los acreedores han aceptado una quita de la deuda y estamos pagando como país, pero que un mínimo porcentaje de acreedores que lo único que le interesa es especular financieramente y que no tienen el apoyo de ninguna institución ni ningún país en realidad es la justicia norteamericana que les está dando un marco propicio para extorsionar al país. Nosotros consideramos como trabajadores que nos tenemos que pronunciar porque el sindicalismo no se trata solamente de los reivindicativos sino que si no tomamos una postura muy clara frente a estas acechanzas en el plano de la soberanía todo lo que tenga como consecuencia negativa va a molestar y a trabar todo lo que sea desarrollo económico y pleno empleo que es lo que queremos. Y las 200 organizaciones que participaron entonces entre todos están haciendo este apoyo y así van a seguir diríamos. Sí, nosotros lo que hacemos es habitualmente juntarnos discutir la problemática nacional e ir haciendo pronunciamientos en distintas coyunturas que tengan que ver con lo económico y social y vamos a seguir haciéndolo. ¿Cuándo? ¿Tiene fecha ya? No, no en este momento estamos esperando un poco qué es lo que sucede con toda esta política soberana con respecto a la negociación que se está dando en Nueva York entendemos que no hay si se llega a producir no hay un default es técnico no es un default que la Argentina no tiene condiciones de pagar la Argentina lo que quiere es pagar en las mismas condiciones que pagó a la mayoría de los acreedores porque si no se desata una cláusula que puede ser terriblemente negativa para el país y esto obviamente el gobierno no lo va a hacer y nosotros apoyamos esa postura. Bien, gracias Alejandro. No, gracias a vos. El histórico y querido Canal 11 cumplió 53 años junto a los trabajadores de Telefe para ustedes felicitaciones por supuesto un gran momento para que nuestro secretario general Horacio Rezaigor nos reuniera allí en la isla Talavera en nuestro camping allí trabajadores en la actividad y nuestros queridos jubilados a ustedes felicidades estuvimos en una fiesta maravillosa todos los trabajadores del querido histórico Canal 11 y Telefe estuvimos juntos en la isla Talavera Talavera y Telefe y Telefe y Telefe y Telefe y Telefe y Telefe Gracias por ver el video. 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 Se convierte en un...